¿Cómo es Elba, Karina? Ay, todo lo que tuve que hacer ayer para que alguien la regara prenda. Bueno, Elvita tiene 42 años, es divina, nació el 30 de enero, un día después que Susana Jiménez. La nata es de Virgo y ella es de Acuario. Bien, hasta astrológicamente estuve consultando. Como bien sabe Fernando que está escuchando, nació en La Plata, datos que son siempre de color pero que interesan. Es bastante conocida, hizo la primaria en la Escuela 5, que es una escuela muy reconocida de La Plata, y la secundaria en la Misericordia. Las chicas bien, digamos en La Plata, suelen ir al Misericordia y estudió Derecho en la Universidad de La Plata. Se casó con su primer novio, que es Alejandro, que era Alejandro, que es el papá de sus dos hijos. Los nombro porque ya salieron publicados, Valentino y Alegra, que tienen 12 y 11 años. Ahí es donde es el quiebre, digamos, en la vida de ella, de Elba, porque vos entendés que se casa con su primer novio. Un matrimonio muy feliz, de mucha alegría, me cuenta su círculo íntimo. En un momento me dicen que ella lo empieza a ver mal. Le dice, mirá, ¿por qué no vas al médico? Él se hace un análisis de sangre. Ahí descubren que tiene un linfoma grado 4 y en menos de un año él fallece. O sea, fue un shock culminante. Y ella estuvo sentada al lado de él, nunca se movió de ahí. Fue tremendo para ella. Y una de las amigas, perdón, que es la que me cuenta, digamos, esto, me dicen que a pesar de esa tragedia que a ella le tocó vivir en ese momento, cuando a vos te dan un diagnóstico de esta naturaleza, es como que, ¿viste que hay momentos que son como mágicos? Aunque la estás pasando mal y sabés que es algo que viene, que es inminente. Fueron como muy felices, a pesar de que el final, bueno, era un final anunciado. A ella, cuando era chiquita, Elba, también se le murió a su papá de chica. O sea, que tiene, digamos, como esa historia. Una mujer muy aguerrida, muy fuerte, muy dura. Tiene tres hermanos mayores. Es una familia muy reconocida en La Plata. Tiene a su mamá. Le gusta correr, le gusta cocinar. Es re coqueta. Todo lo que no le gusta es la nata, claro. Las amigas me dicen que antes de empezar a salir con Jorge, no lo tenía, digamos, en su universo. No lo registraba como hombre, sí lo admiraba, le copa al tipo, le gusta como piensa, pero no era alguien a quien ella decía... Agrega información, hace dos meses que salen puntualmente, por lo que contaron ayer, que se conocieron por un motivo profesional, o no sé si los presentó alguien, pero bueno, a partir de ahí empezó la relación. Jorge se va el martes a José Ignacio, como va siempre, todos los años de vacaciones, y se va a quedar todo el mes de diciembre. Y ella viaja. Ella siempre vacaciona. Fernando, 6 de diciembre se te va Elvita para el Uruguay, así que la perdés en el estudio. Es lo único que podríamos reprocharle a la nata, esas distracciones que está generando acá en el estudio. Sí, porque yo me iba a morir. Yo tengo dos demandas con ella. Era de tomarse vacaciones. Me voy, es todo zoom, olvidate, es todo zoom, la vas a poder manejar tranquila. Es de tomarse vacaciones, o es muy adicta al trabajo. No, 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 es prácticamente residente de José Ignacio. Sí, es todo el verano. Casi uruguaya. Es más, los hijos no sabían, a partir de lo que pasó ayer en LAM, que vos le preguntaste, lo que me contaron iban a hacer como una reunión familiar para contarle a los hijos si los había la mamá y los hermanos y el grupo de David. Ah, y además son muy chicos, chicos. Porque después de que ella una vez se juntó con él a hablar de eso que ella contó, de los derechos de imagen, ella le cortó el rostro a todos los mensajes ahí que tenía con otros y dijo... Canceló todo lo que está. Está muerta de verdad. Chau, afuera a todos. Fernando, te quería preguntar otro tema.